Un plano infinito tiene una carga uniforme sigma, carga de superficie. Vamos a ver cuál es entonces el campo eléctrico. Ya habíamos visto el caso de la esfera. Cuando vimos eso, habíamos dicho que para el caso cilíndrico nos iba a servir utilizar una superficie gaussiana cilíndrica, como después lo vimos también. Y habíamos dicho que para el caso de tener un plano, dijimos que la superficie gaussiana, en este caso la podemos tomar, era la caja de píldoras, o la pillbox, que teníamos entonces como una caja arriba del plano y otra por debajo. Eso es lo que utilizaremos entonces en este caso. Tenemos entonces la caja de píldoras, tenemos la parte en verde, es como la que estaría por arriba, o la parte de azul, es la de abajo. Y de esta forma entonces tenemos la superficie gaussiana. Recordemos entonces la ley de Gauss. Aplicándola vamos a tener que el campo eléctrico va a ser la integral del campo eléctrico de superficie. En alguna superficie S es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada dentro de esa superficie S. Si A es el área de la parte de arriba de la caja, entonces vamos a tener que la carga encerrada en la superficie gaussiana que estamos tomando en este caso, va a ser igual a sigma por A. Por supuesto, entonces como sabemos que la tapa, el área de la tapa es A, y la carga está sobre el plano, entonces sabemos que la carga que vamos a tener pasando por el plano, que es lo que está encerrando la caja de píldoras, ¿no? Lo podemos ver si hacemos un dibujo un poco más grande. Si esta es la parte de arriba de la caja, el plano está en el medio. Luego entonces tenemos por debajo la otra caja, el plano que está en el medio, es donde tenemos la carga, y entonces tenemos sigma por el área que va a estar teniendo esa parte del plano, que es justamente A. Luego podremos hacer alguna aclaración sobre las dimensiones de la caja, pero hasta ahora no hemos necesitado. Simplemente tenemos la carga encerrada igual a la densidad sigma por justamente el área. Por otro lado, hay que decir que por simetría va a pasar lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de esfera, pero acá va a ser distinta la razón, por la cual vamos a tener por simetría que los vectores de campo, del campo eléctrico, siempre apuntan hacia arriba o hacia abajo, dependiendo siempre que sea en la dirección en la que se aleja del plano. Bueno, entonces, volviendo a la integral del campo eléctrico, si uno quiere hacer esta integral, pero ahora sobre la superficie que estamos considerando la caja de píldoras que tenemos, bueno, la normal que nos interesa para el caso entonces de la tapa de arriba, por ejemplo, y la tapa de abajo, es entonces el diferencial, es exactamente paralelo como ocurría en los otros casos que el vector de campo eléctrico. Eso hace que podamos sacar afuera la magnitud de E y sabemos que para ambas tapas el área que tenemos es 2A. El resto de los lados no contribuye nada porque ya sabemos para dónde apunta el campo eléctrico. Sabemos entonces que módulo de 2A, que es esto que tenemos acá, debe ser igual a 1 sobre epsilon, la carga encerrada que tenemos dentro, la carga encerrada es sigma por A. sigma por A. Podemos cancelar A, despejar módulo de E, de modo que nos queda sigma sobre 2 epsilon 0. Y en el caso del campo eléctrico, como ya sabemos que apunta siempre para el lado de la normal, ya que sabemos que apunta hacia arriba si está justamente al lado de arriba o hacia abajo si está en el lado de abajo. Esa es justamente la dirección normal. Entonces el campo eléctrico, para el caso del plano, nos queda sigma sobre 2 epsilon 0 en N-verson. Cuando vimos el ejemplo del campo por arriba de un disco y tendíamos el radio del disco a infinito, como si fuera justamente un plano, llegábamos a lo mismo. Sigma sobre 2 epsilon 0 en magnitud en Z-verson porque habíamos tomado la altura arriba del disco. Pero el resultado, vamos a ver, vamos a dar lo mismo, pero mediante un montón de cuentas mucho más largo que lo que hicimos recién. Demostrando entonces la utilidad de la ley de Gauss. Una observación importante es que el campo eléctrico es independiente de qué tan lejos uno esté. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 1 sobre R al cuadrado de la ley de Coulomb? En ese sentido, uno podría preguntarse ¿no debería estar siendo cada vez más débil a medida que uno se aleja? Una posible solución a esa pregunta es imaginarse que a medida que uno se va alejando, cada vez más carga va apareciendo en nuestra línea de visión. Entonces uno se va alejando y uno puede pensarlo como si son distintos conos. Si los ángulos son siempre los mismos, siempre acaparamos más carga. Entonces uno se va alejando y la influencia, por ejemplo, las cargas que estemos considerando a estos ángulos cada vez van apareciendo más. Y eso compensa por el hecho de que nos estemos alejando. Eso es una forma de verlo. La influencia de esta carga va a tener, digamos, con este ángulo, luego el mismo ángulo va a ser para la carga que esté acá y vamos a tener ángulos menores para la que estaba antes acá. Y luego, a medida que uno va subiendo, va a ocurrir lo mismo. Ese efecto es el que va compensando que al mismo tiempo nos vamos alejando. Uno puede ver que el campo eléctrico de una esfera decae como 1 sobre R cuadrado, el de una línea infinita decae como 1 sobre R y que el campo eléctrico de un plano nunca decae. Entonces la esfera va como 1 sobre R cuadrado, la línea infinita va como 1 sobre R y justamente el plano no decae. Podemos ver las diferencias en cada caso y por eso el caso del plano también es muy importante. ¡Gracias!